Ayuda en el camino, relato de traileros y camioneros Muy buenas noches a todos, les escribo desde el anonimato para evitarme malos ratos Pese a que pude dar la pista de forma anónima, no estoy seguro de que las autoridades me creerían lo que cuento Trabajo para una famosa compañía de alimentos Constantemente estamos haciendo viajes para ellos a lo largo de la república mexicana e incluso al extranjero Estados Unidos o Sudamérica Mi historia sucedió en tierras mexicanas Cuando me encontraba regresando del vecino del norte al bajío para cargar mercancía de nuevo Iba pasando la caseta de Tijuana cuando comenzaba a anochecer Desde temprano había estado manejando por las sinuosas carreteras Y ahora me iba a tocar otro tramo bastante largo de camino Antes de poder descansar en algún punto intermedio para lograr dormir un poco Aunque fuera en mi cabina El desierto mexicano se extendía ante mí La luna brillaba tímida como apenas una uña de luz entre las estrellas de la Vía Láctea Viajar de ese modo es bastante bonito porque puedes apreciar la belleza real de la naturaleza Lejos de toda la contaminación de las ciudades Mis pensamientos estaban perdidos en ello y en la música suave que había elegido para ese momento Cuando vi la silueta de una mujer joven al lado de la carretera Llevaba puesto un suéter que le quedaba muy grande Unos jeans algo rotos y no portaba zapatos Enseguida pensé que necesitaba ayuda Y como el clima en México está muy complicado No pude evitar pensar en que me gustaría que a mis hermanas alguien las ayudara Si se encontraban en una situación llena de desgracia como esa Paré a su lado Ella me pidió un aventón a los mochis Le dije que me quedaba de camino Pero no la podría llevar hasta allá Sin embargo la acercaría lo más posible Enseguida sonrió Y con trabajo se subió a la cabina del trailer Comenzamos a platicar Me intrigaba que hacía en esa carretera y en esas condiciones Ella al principio no quería hablar mucho Como que ignoraba mis preguntas y se quedaba viendo la carretera Después de mucha insistencia Me dijo que no recordaba bien qué había pasado Lo único que sabía era que había ido a una fiesta con unas amigas suyas Enseguida le interrogué sobre sus zapatos Me comentó que no recordaba tampoco haberlos perdido Que cuando se dio cuenta de su estado Estaba pidiendo aventón en esa carretera Quería regresar a su lugar de origen con su mamá La extrañaba mucho Traté de no indagar más para no incomodarla Pero seguí pensando que era muy extraño Que no trajera pertenencias consigo Quizá la habían aventado en el camino A una hora del recorrido De pronto comenzó a hablar de nueva cuenta Me contó que ahora que nos acercábamos al lugar De donde había iniciado la marcha Podía recordar cosas Como que en la fiesta Se comenzó a sentir rara Luego de tomar unas bebidas Después unos muchachos se la llevaron en una camioneta Dijeron que la llevarían a una fiesta más divertida Acabaron en el desierto Su voz comenzaba a quebrarse Con trabajo me contó Que entonces los muchachos Eran unos cuatro Se tomaron turnos Para hacerlo indebido con ella Sin que pudiera hacer nada Después la dejaron en el desierto a su suerte Lo que me estaba diciendo era terrible La miré sorprendido De que pudiera decir esas cosas Me espantó notar que conforme contaba la historia Que recordaba Cada vez con más detalle Su cuerpo comenzaba a sufrir las heridas de la intemperie El suéter estaba desgastado Con manchas de sangre Cubierto de polvo del desierto El pantalón estaba roto de todos lados Se notaba que alguien lo había cortado La cara miraba al piso de la cabina El rostro estaba lleno de lágrimas secas Continuó sin pausar Dijo que el desierto La recibió en la noche eterna Conforme avanzaba la oscuridad El frío la terminó de matar Simplemente sus heridas internas y externas La intoxicaron Y la falta de agua o alimentos La terminaron de matar En la tierra árida Conforme pasábamos unas depresiones en el camino Ella señaló el punto Y dijo que ahí estaba su cuerpo Que por favor le avisara a su madre Paré en seco el vehículo Para cuando quise preguntarle algo más El espectro ya no se encontraba en mi cabina No sabía qué hacer Pero pensé que si la muchacha había dicho eso Valdría la pena llamar emergencias de forma anónima Para comunicarles el hecho Lo hice Y luego seguí mi camino Recuerdo que por esas fechas A los pocos días Notificaron en los periódicos De nota roja Que habían encontrado el cuerpo De una mujer en el desierto Que coincidía Con las características De una de las mujeres perdidas Por las que hacía no mucho Había reportado una madre desconsolada Desde ese momento Aunque me encuentre de viaje Procuro hablar con mis hermanas Si salen de fiesta Todo el tiempo les estoy mandando mensajes Y viendo dónde se encuentran No quisiera que a mis parientes Le sucediera algo parecido La anciana Confesión por Carlos Dávila Relato de traileros Buenas noches compañeros del camino Espero que estén bien Y más sus familias Me gustaría compartirles una experiencia extraña Que me pasó mientras iba por Irapuato Era de noche Y aunque no me gusta conducir En esas horas Pues el tema era urgente Y me tocó la de malas Total que me encontraba muy tranquilo en la cabina Cuando de pronto Comencé a tener escalofríos No soy nada violento ni afectado De forma que Esa sensación Me tomó por sorpresa Comenzaban las curvas peligrosas En la carretera Donde era común Que hubiese accidentes De forma que el frío Fue bienvenido para despertarme Estaba muy atento del camino Cuando casi me infarto Al ver a una señora ya de edad Que se dirigía corriendo a mi vehículo Podía ver que estaba muy asustada El vestido que llevaba Estaba embarrado de sangre fresca Como si hubiera sostenido A una persona accidentada Le pregunté nervioso Qué le sucedía Me dijo que por favor la ayudara Que su hija había sufrido Un accidente de auto Un par de kilómetros más adelante Pero que no tenía forma De comunicarse con la policía federal Para que la auxiliara Enseguida le dije Que se subiera al tráiler Y me dijera por dónde era Le presté la radio De mi unidad Para que ella diera El reporte de la situación Mientras yo manejaba Escuché como con voz llorosa Decía que su hija Iba manejando Y de pronto Algo salió de entre los árboles Haciendo que Torciera el volante Y chocara derecho Contra el muro vehicular Destrozando La parte delantera De su auto Entre llantos Decía A los servicios de emergencias Los datos de su hija 35 años de edad Sin enfermedades previas Pero con alergia A las sulfas Puso especial énfasis En recordarles Que era alérgica A esos medicamentos La angustia de la señora Era palpable Luego de que colgara el radio Según ella Estábamos muy cerca Del accidente No me podía explicar Como una señora De casi 70 años Podría haber recorrido Casi 4 kilómetros Hecha una flecha Hasta que me encontró Menos en sus paños Ligeros Y zapatos Casi de cartón De lo delgados Que eran Parecía Más ropa de hospital La que tenía puesta Que una adecuada Para este clima Justo me preguntaba Cómo Además de eso Habría podido salir Del accidente grave Que describía Sin un rasguño Cuando desviamos El auto volcado Donde supuestamente Estaba su hija Nos detuvimos al lado Bajé para colocar Unos conos de emergencia Y ver si había forma De ayudar a la muchacha En lo que llegaban Los servicios La anciana La anciana me condujo Al lado del conductor Ahí pude ver Que la mujer Estaba inconsciente Afortunadamente Tenía puesto El cinturón De seguridad De forma Que aunque El vehículo Estaba volcado Y ella Tenía heridas Graves En el rostro Y cabeza Al menos No había sido Proyectada Al frente En ese instante Escuché los sonidos De las sirenas De las ambulancias Y las patrullas Dejé A la señora Con su hija Y fui a la carretera Para hacer señas Con un par de banderas De color naranja Con reflejantes Quería ayudarles A que notaran El sitio Del accidente De inmediato Llegaron Los profesionales Y me aparté Del asunto Me quedé Con los policías Que me quisieron Tomar declaración De los hechos Mientras los paramédicos Sacaban a la mujer Del vehículo Cuando les mencioné A los oficiales Que me había encontrado Con su madre En la carretera Enseguida Se alarmaron Porque En la escena Solo habían Contabilizado A dos personas Les indiqué Que la anciana Estaba al lado Del auto Pero cuando La buscamos No había La menor señal De ella La víctima Retomó La conciencia Luego de que Los paramédicos La acomodaron En una camilla Antes de llevársela Los oficiales Le preguntaron Sobre su madre A lo que Ella confundida Dijo Que había muerto El año pasado Luego cayó De nuevo En una inconsciencia Y la transportaron A otro sitio Para hacer Seguimiento De sus heridas Los presentes Nos quedamos Estupefactos Ya que yo Estaba seguro De que fue Una señora Ya de edad La que hizo El reporte Y ellos De que les habían Comunicado Por la radio Que una femenina Daba las características Del accidente El misterio Permanece Hasta la fecha Ya que yo Tuve que Seguir mi camino Y los oficiales Reportaron el hecho Como una femenina Anónima Que daba La descripción De los hechos Saludos a todos Les voy a contar Una cosa Que le ha pasado A varios compañeros A lo largo De los años Incluyéndome En mi caso Me encontraba Recorriendo La federal A Cuernavaca Una noche De verano En que Pese a la estación Hacía bastante frío Por lo tupido De esos bosques Pasé por una desviación Que me llevaría A Morelos Justo tenía Que pasar A ese municipio Para recoger Una carga Y de forma posterior Ir a mi destino Final Que era Morelia En el estado De Michoacán Llevaba la radio Prendida Para hacerme Más ameno El viaje Ya había escuchado Música Mucho tiempo Así que Llevaba Las noticias Estaba Disfrutando El camino Cuando Me dieron Ganas De comer Algo Vi una Pequeña Tiendita Al lado Del camino Y enseguida Me estacioné Para comprar Algunas cosas Y seguir Era una tienda Medio extraña Tenía productos Que no había visto Por ningún lado Pero pensé Que era una De esas locaciones De pueblo Que favorecen Las cosas locales Y venden Solamente marcas Poco vistas Al entrar El inmueble Se veía Mucho más grande Una luz Mortesina De tono Amarillento Iluminaba De forma Pobre Todo el sitio Como no conocía Las marcas Que veía No sabía Que era mejor De forma Que me fui Caminando Por los largos Pasillos Que se retorcían En curvas Poco adecuadas Para que se ubicaran Los compradores En los parlantes Sonaba una música Más bien Tétrica No como El típico Bossa Nova Que ponen En restaurantes Elevadores Y centros Comerciales Fui a los refrigeradores Para obtener Alguna bebida fría Pero cuando finalmente Escogí algo Que parecía Que me iba a gustar Sentí curiosidad Por las otras cosas Que había visto De pasada En los estantes De panes Y frituras Había paquetes Y galletas Con nombres En un idioma Que no comprendía Además Que al acercarme A unos Podría jurar Que los que contenían Los empaques Eran dedos humanos Colocados Dentro del hojaldre Pero De forma Que se vieran Claramente La procedencia De la carne Eso me hizo Ver de cerca La botella Del refresco Que llevaba En las manos Que parecían Completamente Normal Pero al leer Los ingredientes Podía notar Que había palabras En la leyenda De los ingredientes Como Auténtica sangre humana Extracto de huesos Y otras cuestiones Asquerosas Enseguida Dejé el refresco En el estante Más cercano Y preferí Guiarme a la salida Pero la tienda Parecía retorcerse Y añadir pasillos Laberínticos Por todos los puntos Que se me ocurría salir Me estaba empezando A poner nervioso Cuando Los parlantes Dejaron De reproducir Música Y comenzaron A cantar Con una estática Dantesca Que me estaba Estresando De forma Increíble No tenía Idea De lo que Estaba pasando Comencé A correr Por los pasillos Pero pronto Me di cuenta De que no había Manera de salir La esperanza Comenzaba A abandonar Mi cuerpo Me caí Al tropezar Con mis propios Pies Y me quedé En el piso Unos minutos Llorando Con desesperación Sentía Que las paredes Se cernían Sobre mí Apretándose Y relajándose Como si fuera Un ser vivo Que respiraba Estaba a punto De darme Por vencido Ante mi nueva vida Cuando vi A una persona Que me tendió La mano Dudé un poco Pero La tomé Enseguida Reconocí A mi abuelo Que me llevaba Corriendo A la salida De la tienda No había Nadie Atendiendo La caja O que pudiera Detenerme De forma Que así Como entramos Salimos Del punto Quise que Él me acompañara A la salida De la tienda Pero me negaba Con la cabeza Diciendo Que ya me tocaría Ir con él Pero que ahora Debía irme A entregar Mi pedido Una vez Afuera Creo que me Desmayé Porque lo siguiente Que recuerdo Es despertar A la orilla De la carretera Sin ninguna señal De una tienda A la vista Como prueba Solamente quedó Una botella De refresco La que había Dejado En uno De los estantes De forma Aleatoria Estaba tirada En el piso Con la etiqueta Envejecida Y el contenido Seco Me fui Enseguida De ahí Y no quise Contar más Del tema Hasta que Me di cuenta Que uno De mis amigos Sufrió Una experiencia Similar Por el mismo Tramo De la carretera Muchas gracias Por escuchar Mi historia El jinete Confesión por Gonzalo Vega Relato de traileros Muy buenas noches A todos Mi nombre es Gonzalo Tengo más de 30 años Al volante A mí no me han pasado Tantas cosas Pero lo que me sucedió Y da vida A este relato Casi hace que pierda La mía Iba de camino A la sierra De Guanajuato Llevaba un cargamento De madera Al norte Del país De forma que Tenía que ir Algo lento Porque llevaba El vehículo Casi a toda Su capacidad Por lo mismo De mi marcha Lenta El viaje Que usualmente Tomaba Unas 5 o 6 horas Me iba a tardar Alrededor de 12 Iba a la mitad Cuando La tarde Desapareció Entre los picos De las montañas Y me dejó En una penumbra Que me hacía pensar En fantasmas Y aparecidos Soy creyente De todo ese tipo De cosas Porque a muchos De mis conocidos Les ha tocado Vivir cosas extrañas Y creo Que hay tantos relatos Es porque debe Haber Algo de razón En estos Total Que llevaba La radio Prendida Escuchando rancheras Cuando de pronto Empezó a sonar Con mucha estática Pensé Que era porque Estaba entre los cerros Y seguramente Se estaba perdiendo La señal De forma Que lo apagué El silencio Me estaba Tensando mucho Así que me puse A silbar Algunas tonadas Que me sabía Los faros Iluminaban De forma precaria La carretera A los lados Se extendía Vegetación gruesa De terrenos Inexplorados De pronto Escuché Que algo Contestaba A mis silbidos Como queriendo Imitarlos Volte a los lados De la carretera Pero no vi nada Dejé de silbar Pero ahora El sonido Que había hecho Antes Se repetía Ahora Acompañado Del golpeteo De cascos Como de caballos A lo lejos Traté De no pensar En eso Pero pronto Los cascos Se acercaron Demasiado A mí Podía escuchar También el silbido Muy cerca Mío Por el retrovisor Alcancé A divisar A un caballo Corriendo A toda velocidad Montado Por un jinete Con ropas Antiguas Como de la Independencia Me asustó Ver que Por cabeza Llevaba Una calavera Descarnada Las manos Se agarraban Fuerte De su montura Que al ver La bien Descubrí Que No era Un equino Sino Un animal Con patas Como de venado Cuerpo Alargado De felino Y cabeza Igual De venado Hueso De duje Por la Cornamenta Aunque quisiera No podría Acelerar Así que Pese a que Mi visión Era tapada Por los chorros De sudor Frío Que me bajaban Por la frente Traté De mantenerme Sereno Y controlar El volante En poco tiempo El jinete Me alcanzó Traté De ignorarlo Pero no paraba De mover las manos Para llamar La atención Me indicaba Que bajara A la ventana Me estaba Orinando Del miedo Pero como Quería Que me dejara En paz Cedí Y le hice Caso Al momento De voltear Al jinete Pude ver A ambos Montura Montura Y hombre Tratando De sonreír De forma Incomoda El esqueleto Gesticuló Por unos instantes Con la mandíbula Apenas agarrada Por algunos tendones De la parte Superior De la calavera De él Salió Una voz Oxidada Como si se hubiera Olvidado De cómo hablar Dijo algo Parecido Como Apreciado Compañero Del camino Disculpe La molestia Podría Decirme Para dónde Está Saltillo Diciendo La última Palabra Con un temblor Del cuerpo Casi Me desmayo Con la impresión Del jinete Hablando De esa forma Tan extraña Y por la situación En general Me salió Una voz Como tres Tonos Más aguda Por el miedo Le dije Que siguiera El camino Derecho Al norte No se me ocurrió Otra cosa Que contestarle Enseguida El ser Hizo un esfuerzo Por sonreír Tanto Como podría Hacerlo Un cadáver Me agradeció Por la respuesta Y apió Su montura Que con un Chillido Gutural Se apresuró A correr Como alma Que lleva El diablo Dejando Tras de sí Una nube De humo Por todo El polvo Que levantaba Tuve Que parar Unos momentos Al lado De la carretera Para recomponerme Estuve temblando Como por media hora Antes de volver A mi trabajo No sé Qué clase De ser Era Con el que Me encontré Pero al menos No me pasó Nada horrible Después De ese encuentro Gracias Gracias Por escucharme Agradecemos Mucho A todos Aquellos Traileros Y camioneros Que nos han enviado Sus historias Dios Los bendiga En la carretera Déjenme su opinión En la caja De comentarios Me gustaría Leer Qué relato Les gustó Más Me despido No sin antes Invitarlos A que se suscriban Y activen Todas las notificaciones Les deseo Dulces pesadillas Y nos vemos En otra emisión Más de Inframundo Relatos